En Caca Deluxe había algún escritor como Fernando Márquez, algún músico puro como Enrique, algún pintor como Carlos Berlanga y alguien con tanto atractivo y con tanta personalidad como Alaska. De hecho, en la época de Caca casi todos ellos eran bastantes cosas aparte de extremadamente jóvenes, pero casi ninguno era verdaderamente músico. Por eso, la historia de Caca, además de ilustrar el nacimiento de un movimiento en España, explica cómo se han formado algunos de los mejores músicos de nuestra escena actual, partiendo casi desde cero. El origen del grupo nos lo va a contar ahora Fernando Márquez con palabras de su libro Música Moderna, que nos vienen mezcladas con música de los Ramones, que fueron una de las grandes influencias de la banda. Pues bueno, yo provenía de la prensa marginal. Enrique acababa de dejar a su banda de heavy, donde era el guitarra solista, y Alaska quería hacer un grupo punk y así estrenar su guitarra de flecha. Puluramos unos meses hasta que una mañana dominical en el rastro nos lanzamos, Alaska y yo, a la que hace captura de bajo y batería. Nos encontramos pues a los prestosos de siempre, algunos hoy reciclados y por ello menos prestosos, y nuestro desánimo era un poquitín gordo, hasta que... No es ese que es Richard, dijo Alaska. Perdona, no te oía, ¿te has fijado en ese puesto? Venden un disco de Las Vainica. Los dos mirábamos al mismo sitio. Había una mantita cubierta de discos Yeyes, revistas juveniles Camp, material pre-punk, el citado disco de Las Vainica, y tras la mantita, un tipo menudo, con cara de Case Richard y pelo ramoniano, vestido de cuero y lleno de chapas. Y junto a él, otro individuo más largo, más tímido y nada punk, responsable de los toques retro y vainicosos del puesto. El primero respondía por Nacho. Acababa de comprarse un bajo tipo violín, como el de Paul McCartney, y quería formar un grupo. Su amigo Carlos García Berlanga había lanzado con un hijo de Vizcaíno Casas el fanzín Terry, dedicado al cómic clásico, y le gustaban Las Vainica, el grafismo y lo yeyé. Alaska me hizo una seña, yo le respondí con un guiño, y bueno, ya solo nos faltaba un batería. Un miércoles en MM, mientras actuaba Ramoncín, y creo recordar que en la calle se manifestaban los padres de la patria contra todo, discutimos hasta dar con el adecuado nombre, Caca Deluxe, originalmente Sheet Deluxe, hispanizado a instancias de Carlos y con bastante acierto. Ya había nombre, un mínimo repertorio y proyecto de boletín, pero ni local ni batería. La formación vocal corría de mi cuenta, ya que Carlos se negaba en redondo a ponerse frente a un público. Esta formación se amplió aquella misma semana con la incorporación de Manolo Campoamor, dibujante recién llegado de unas vacaciones por Suiza. Manolo era el elemento perverso que uniré la punquitud de Alaska, el ramonismo de Nacho, el heavy de Enrique, el esnovismo elegante de Carlos y mi imagen de excéntrico. Con Manolo, y eso lo saben muy bien todos ellos, llegó el escándalo. Jesús, ¿tú cómo crees que era la escena musical española en 1977, antes de la aparición de Caca Deluxe? Bueno, pues era tremendamente aburrida, prácticamente lo único que había eran grupos de rock duro y sinfónicos. Entonces yo la primera vez que vi a toda esta gente, pues me di cuenta que ahí estaban los ingredientes fundamentales de todo el pop que se ha hecho en los últimos años. Pues fue, vinieron a romper moldes y no solo con unas canciones que las tocaban muy mal, sino sobre todo con ideas, ideas que luego han ido desarrollando y que han ido plasmando. En realidad lo que vinieron fue a pegar una patada a la puerta que estaba cerrada, donde se hacían cosas repetitivas de hacía 7 u 8 años. Y más o menos representaron aquí lo que en Estados Unidos fueron los Ramones o lo que en Inglaterra pudieron ser los Spistols o los Clash. Lo que se ha visto clarísimamente es que en la cabeza de todos estos, pues estaban más o menos las ideas que luego han hecho que el pop pase ahora mismo por una edad de oro. Nunca mejor dicho en un programa como este. Obviamente ahí tienes tú algo que ver, porque obviamente por Romero solo, no pienso yo que Caca habría grabado con Chapa. Y por ello es como acabamos con Romero poco después y lo que viene diciendo desde entonces de Caca de Luz. Pero bueno, también obviamente si no hubiese surgido de Chapa, yo pienso que no habría grabado nadie a Caca de Luz, era una cosa bastante fuerte. Pero bueno, fue a partir de ahí cuando ya se oficializa un poco la existencia de algo que se llamaría más tarde movida. Ya había disco de algo y a partir de ahí ya va todo rodado. O sea, Zombies surgen unos meses después que el nacimiento de Caca, la primera formación de Zombies. Incluso Bernardo llegó a tocar al final de Caca cuando Nacho se va a la mili. Y a partir de ahí yo pienso que es cuando ya realmente la industria de alguna manera empieza a ver también que aparte de Tequila o de Ramoncín y estas historias, que podía haber otra cosa que había que prestar atención, grabar, aunque fuese como experimento, a ver qué ocurría. Y realmente el disco de Chapa fue un poco el precio. O sea, si no hubiese habido disco de Chapa yo pienso que no habría llegado a aquello a prosperar. Manolo, Carlos y yo, pues éramos grafistas, pues los tres dibujábamos y hacíamos el fanzine Caca. Y bueno, también pues hacíamos letras, alguna música. Yo concretamente, claro, la gente no lo sabe porque firmamos los siete a la vez las canciones, pero yo me acuerdo que La Pluma, por ejemplo, la letra era mía y la música era mía a partir de un riff de bajo de Nacho. Luego, por ejemplo, o sea, digamos era una cosa bastante mezclada porque además, claro, salvo uno que tocaba, que era Enrique, y el resto, pues todos o no sabíamos tocar o empezaban a tocar, pues no había esa diferencia entre músico y no músico que ya en Paraíso sí ya había músicos, digamos. Pero en Caca no había esa distinción, entonces tampoco lo hacíamos todo. Además era realmente la cantidad de ideas, bueno, tú mismo lo viste en aquella época, superaba con mucho la técnica.